La ofensiva eléctrica de Volkswagen continúa ganando velocidad. El ID.4 se convertirá en 2021 en el segundo modelo de la firma en llegar al mercado tras el lanzamiento del ID.3. Se trata del primer SUV de la marca totalmente eléctrico libre de emisiones. Proporciones robustas y dimensiones generosas se dan la mano con unas líneas muy modernas que dotan al vehículo de una aerodinámica excepcional. El resultado es un vehículo ligeramente más bajo que un SUV, pero cuya carrocería ofrece un coeficiente aerodinámico de 0,28. Destacan los grandes faros delanteros matriciales inteligentes. Los traseros también son de LED y están conectados por una fina línea de luz roja. Sus grandes llantas de 20 y 21 pulgadas resaltan el carácter deportivo y todoterreno del modelo. El interior del ID.4 ofrece una amplitud comparable a la de un SUV, así como un maletero de 543 litros. El habitáculo adopta la misma filosofía de diseño que el ID.3, con una consola central con pantalla táctil elevada, un panel de instrumentos digital y un diseño minimalista. El ID.4 estará disponible con cinco motores eléctricos de potencia variable. Tanto el ID.4 First como el First Max, las dos ediciones especiales de lanzamiento, montan un motor equivalente a 204 caballos de potencia, con una velocidad punta de 160 kilómetros hora y una aceleración de 0 a 100 en 8,5 segundos. Su batería de 77 kilovatios le permite alcanzar una autonomía de 522 kilómetros. El resto de la gama llegará más tarde y ofrecerá dos propulsores de 109 y 125 kilovatios con batería de 52 kilovatios hora, que permitirán al vehículo recorrer hasta 340 kilómetros. El motor más potente de la gama entregará 225 kilovatios y se combinará con una batería de 77 kilovatios hora.